Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Usualmente cuando se piensa en la economía solemos enfocarnos en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Este número mágico que habla del incremento de la producción total del país a veces no refleja la realidad de lo que es la economía para la mayoría de las personas. El PIB, aunque ha crecido de manera algo decepcionante en Colombia durante los últimos dos trimestres, en comparación con otros países de América Latina y del mundo, no va tan mal. Pero de nuevo, este número a veces no refleja lo que es la economía para la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué es la economía para esa mayoría? La mejor respuesta a esta pregunta creo que es el empleo, el trabajo, la fuente de sustento diario en el microcosmos de cada persona. Personas para las cuales la pérdida de su empleo es mucho, pero mucho más importante que la caída o la subida del PIB. Y el empleo en Colombia está en la olla. Varios economistas están lanzando alertas al respecto. Dicen que la cifra de 10,5% de desempleo en mayo y los detalles dentro de esta cifra que analizaremos en el programa de hoy pintan el panorama más malo del empleo en Colombia en una década. Y esto no es un problema menor. Atado al empleo no está solamente el bienestar económico de la gente, sino variables como la seguridad, como la estabilidad política. Y aquí quiero volver sobre una de las promesas más importantes de este gobierno, el de Iván Duque. Más salario, menos impuestos. Así era la valla durante la campaña. Luego de la reforma tributaria del año pasado, los impuestos para la gente común y corriente quedaron básicamente iguales. No bajaron ni subieron porque se descartó finalmente esa polémica propuesta sobre el IVA. Los impuestos sí bajaron para las empresas y subieron para los más ricos del país. El gobierno Duque también logró negociar la subida del salario mínimo más grande en más de dos décadas, con un incremento del 6%, muy por encima de la inflación. Sin embargo, la promesa de más salario resulta vacía. Si ese salario lo ganan cada vez menos personas. Y eso es lo que está pasando hoy en Colombia. Y puede que sea un hecho que esté pasando desapercibido por ahora, pero sus repercusiones muy seguramente, muy seguramente, tendrán que empezar a sentirse en algún momento. Aquí arranca Zona Franca. Y me acompañan esta noche para expulgar dentro de las cifras de empleo, dentro de lo que ustedes dicen es el panorama más malo en una década en términos del empleo en Colombia. Tres economistas. Luisa Fernanda Bernat es profesora titular de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Muchas gracias por estar aquí esta noche, profe. Gracias a ti por la invitación. ¿Usted qué hace? Cuénteme un poquito de usted, ya que nunca había venido por acá. Bueno, pues en los últimos 10 años he tratado de investigar algo sobre brechas salariales. Y también he trabajado junto con Jaime Tenjo mucho en estos temas de mercado laboral. Llegamos a la Tadeo por una columna de Jaime Tenjo en El Espectador, si no estoy equivocado. Han salido un par de columnas defendiendo la posición sobre este incremento en la tasa de desempleo. Esta noche con nosotros también está y desde hace tiempos no lo teníamos por acá. Gracias por la invitación, Daniel. Es profesor en la Universidad Javeriana, es economista, está en el panel de la mañana de Yolanda Ruiz en la radio de RCN. ¿Qué más? No, pues feliz de estar acá y por fin preocupándonos, digamos, en los medios de comunicación de este, que es el, sin lugar a dudas, el más grave, más serio problema que hay hoy en día en el país. Y el gestor de este programa es Mario Valencia, quien me escribió, me dijo, mire, esto está grave, hay que hablar de lo que está pasando. Mario trabaja en C de Trabajo, también escribe en la revista Dinero y da clases en el CESA, ¿cierto? Daniel, sí, buenas noches. Gracias. No, ahí, no más. Bien, bueno, ¿y por qué está tan preocupado, Mario? Porque yo estoy de acuerdo con Jorge y lo hemos hablado en algunos escenarios, que el tema más importante que hay en el país en este momento es el tema del empleo y de la economía en general. Y yo creo que vale la pena dedicarle un buen tiempo a hablar sobre esto, sobre las causas, sobre las posibles soluciones. Yo creo que los titulares de prensa, los extras, todo el tiempo deberíamos estar hablando de esto. Y yo hago programas de economía constantemente y suelo como caer en esa trampa, en la trampa del PIB, ¿cierto? Que de alguna manera no refleja lo que es el bienestar para muchas personas, sobre todo cuando se mira de manera separada el empleo, que es, si ya la economía es compleja, los temas laborales son aún más complejos. Se agudizan un poco más. Se agudizan un poco más, entonces que tenemos boletín medio fresco, ¿cierto? Sí, tenemos el boletín de mayo del DANE, que nos da unas cifras de desempleo. Algunos las han criticado por la manera en la que se presentan, pero sin lugar a dudas, yo creo que en los últimos 10 meses hemos visto un deterioro, no solamente continuo, sino drástico de las cifras de empleo. Pérdida de puestos de trabajo, mucha gente saliendo del mercado laboral, incluso la gente que podría entrar al mercado laboral, porque, por ejemplo, terminada del bachillerato o está ya en edad de trabajar, no ha logrado conseguir siquiera un estímulo para lograr entrar al mercado de trabajo. El desempleo sería muchísimo más alto, la tasa de desempleo, que es un indicador porcentual, sería muchísimo más alto si muchas de las personas que están considerando entrar al mercado de trabajo... ¿Lo hicieron? Lo hicieron, simplemente como se sabe que el mercado está, digamos, tan flojo, que no hay oportunidades de empleo, a buenos niveles de ingreso, pues la gente simplemente no está saliendo a buscar el mercado. Y entonces usted ya me está metiendo como de lleno en lo que hay detrás de la cifra, yo le propongo que empecemos con la cifra y vamos complejizando la cosa a partir de eso. Tengo la de desempleo mayo, Juanse, entonces, aquí les puse, esta es la de 13 ciudades y la nacional, esta no tiene el promedio, y me parece que cuenta una historia interesante esta gráfica, esto es mayo-junio del 2010 al 2019. Entonces, yo les decía, el promedio nacional en el 2019 de desempleo mayo-junio fue de 10,5% y es el promedio que se consigue entre 11,1 y 10,1 del promedio nacional y las 13 ciudades. En realidad no, esta es una gráfica que muestra una serie desestacionalizada, porque ahora el DANE nos confunde de manera casi que cotidiana con los boletines que está presentando. Entonces, a veces presenta series ajustadas por el momento del año, lo que los economistas llaman estacionalizadas y a veces no. Este caso, el de esta gráfica, es una serie desestacionalizada, pero usted está, digamos, estamos en lo correcto en el dato, es 10,5% y los últimos cuatro o cinco meses ha estado entre el 10, 3, 10,5%. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta gráfica? Pues básicamente que desde agosto, septiembre del año pasado, empezó a seguir de manera continua el desempleo hasta estancarse los últimos tres meses. Y Mario, nosotros, pues, y eso habla un poco del panorama del empleo en Colombia, tenemos esta barrera de los dos dígitos, ¿cierto? Que en otros países sería un escándalo que usted celebrara que el desempleo baja del 10%, pero en Colombia, que es un país con un desempleo crónico, haber bajado del 10% fue una gran cosa que ahora perdimos. Sí, yo sí creo que está reflejando además la incapacidad del Estado para tomar acciones frente a esto, o sea, volviendo otra vez a los datos, cuando uno mira las cifras sin desestacionalizar, en el periodo enero-abril, perdón, enero-mayo, estamos en 11,3% en la tasa de desempleo. Y no se cree que la más alta, entre otras cosas, llevamos cuatro años consecutivos de aumento de la tasa de desempleo, y lo que usted decía al principio, y es que estamos en el peor momento en la última década. Pero espérese que ahí sí lo tengo que corregir, porque Colombia, después del choque petrolero de 2015 a 2016, alcanzó a recuperar bastante del mercado de trabajo, y se mantuvo la tasa de desempleo en un dígito. El deterioro, digamos, sobre este problema estructural que usted llama crónico, el desempleo más alto crónicamente en América Latina, se empezó a deteriorar en septiembre del año pasado, de manera grave, seria. En 2008 estábamos en 11, en 11, en 11, en 11, pero pues es que eso ya es historia patria, digamos. Por eso digo yo que en la década. Luisa Fernanda, métase aquí, por favor. Bueno, si bien haber bajado de dos dígitos a un dígito fue un logro importante, lo cierto es que desde hace muchísimos años expertos en mercado laboral como Hugo López dirían que la tasa natural de desempleo de Colombia debía girar alrededor de un 8%, y nunca hemos estado alrededor de esa tasa natural de desempleo, o sea, realmente lo hemos logrado, pero lo hemos logrado parcialmente, y la pregunta es si frente a este cambio nosotros estamos enfrentándonos a una situación de desempleo cíclico, o de desempleo estructural, o de desempleo friccional. Las cifras lo que muestran, o lo que sugieren es que esto no es un fenómeno de corto plazo, sino que es una cosa muchísimo más estructural, y si uno lo mira con las tasas de crecimiento de los sectores, en términos de producto interno bruto, lo cierto es que los sectores en donde más se generaba empleo en Colombia no están creciendo a una tasa importante, y eso es lo que explica que haya subido el desempleo de esta manera. Pero Luisa Fernanda, fíjese que usted al decir este último punto del diagnóstico está diciendo que es un problema también coyuntural, yo estoy de acuerdo que tenemos un problema estructural muy serio, aquí no hay una economía cuya estructura esté generando los suficientes puestos de trabajo, y eso significa la alta tasa de desempleo, pero la baja tasa de crecimiento del sector agro es cuestión también de hace nueve meses, la baja tasa de crecimiento de la industria cuando no negativa es también cuestión de hace nueve meses, y eso es lo que explica esta disparada de la pérdida de puestos de trabajo, es que en el año abril se perdieron 770 mil puestos de trabajo según el DAN, en el año a mayo se perdieron 270 mil. Y eso es difícil de entender. Y ese dato es clave, porque entonces estamos hablando de una pérdida neta de empleo. Hay destrucción de empleos en neto en la economía del país, ahora todas las economías tienen eso que llamó Luisa Fernanda el desempleo friccional, hay destrucción y creación de empleo, pero no de manera consecutiva en dos trimestres, y además no de las proporciones gigantescas que hemos visto en los últimos dos, tres trimestres. Y esto me sirve para descartar un poco lo que se ha convertido en un comodín para algunos sectores del gobierno, ¿cierto? Y es el tema de la migración venezolana. Yo pensé que iba a decir en el espejo retrovisor. Esta mañana usted lo decía en RCN Radio, nos decía la ministra de trabajo, no, es que es un problema que viene en la casa. El espejo retrovisor es más complejo y yo creo que ahí hay un argumento más fuerte, porque creo que hay una, si usted ve las tendencias de largo plazo, viene desde antes de que llegara el presidente Duque, pero en este tema de la pérdida neta de empleos, entonces usted no le puede echar la culpa al desempleo a la llegada de nuevos trabajadores buscando empleo. No, no, no existe, hemos estudiado mucho este tema, pues en la oficina nos hemos puesto a buscar literatura sobre migraciones, sobre migraciones y yo creo que cualquier argumento que le eche la culpa a los venezolanos sobre la migración es un argumento sin sustento teórico, sin sustento estadístico, o sea, eso no, realmente no tiene nada que ver con lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con Luisa Fernández en que yo creo que aquí hay un problema estructural, aquí lo que está pasando es en este periodo, digamos, en estos cinco meses que se han evaluado, es lo que yo llamaría como una especie como de trilema imposible, es que hay menos personas buscando trabajos, hay menos personas, hay menos personas buscando trabajo, más personas que se quedan sin trabajo y más personas que no logran conseguir trabajo, o sea, realmente lo que está pasando es problema de que la economía está funcionando muy mal, si el plan del gobierno de Duque es mantener la tasa de desempleo en dos dígitos, lo está consiguiendo con nota sobresaliente, porque yo no veo ninguna medida para subsanar esta situación. No, pero entonces déjeme preguntarme, ¿por qué está creciendo al 2.8 o al 2.3 según cómo se ve la economía colombiana? Usted me permite contribuir a lo que usted mencionó de Venezuela, yo creo que es muy importante decir que la situación de empleo no se debe a la migración venezolana, pero lo que sí es cierto es que los venezolanos que han migrado a Colombia son mucho más exitosos en lograr empleo, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, de manera incisiva en sus reportes de las cifras de empleo, lo ha tratado de demostrar todas las veces, y es cierto, los venezolanos están logrando conseguir más empleo, pero es que eso no es necesariamente malo, porque eso lo que quiere decir es que por fin está de pronto empezando a tener una competencia que sacude al mercado laboral, y ¿sabe qué es lo que eso sí genera muchísimo, Daniel? Desazón en los colombianos que no han logrado conseguir el empleo con tanto éxito como los venezolanos. Pero eso es una competencia medio peligrosa, ¿no? Porque es como una especie de competencia hacia la baja Yo nunca diría a diferencia de usted que la competencia es peligrosa. No, pero sí, porque si es una competencia para volvernos más pobres, entonces es más. No, 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 pero aclaremos algo, en términos de la migración venezolana hay dos olas, una primera ola de migrantes que vinieron hace más de dos años, que son altamente capacitados, que venían con una fuente importante de ingresos y que realmente vinieron fue a crear en algunos casos empresas, empleo, y otra serie de venezolanos que fueron los de menos oportunidades, que fueron los últimos en salir. Entonces, no se puede hablar de la migración venezolana como un paquete completo, sino que habría que contabilizar cuántos migrantes venezolanos llegaron en buenas condiciones y cuántos migrantes venezolanos están llegando en condiciones que necesiten más ayuda y no que aporten a la situación productiva del país. Que del millón 300 que han llegado, por mucho unos 300 mil, son de esa primera ola que usted describía y el otro millón, me imagino yo, serían como de esa segunda ola. Y de la segunda ola, ¿cuántos pasan por Colombia para llegar a otros países de Latinoamérica? Claro, pero esos son los que se han quedado aquí según las cifras de migración a Colombia. Pero fíjense que aquí hay un punto muy importante y es que tanto los de la primera como de la segunda ola, y es lo que quiero insistir, son personas que contribuyen a la economía colombiana. Son una fuente de crecimiento, es que eso se lo enseñan a uno en economía en primer semestre. Eso es demanda. La economía, claro, la economía, ¿por qué crece? Pues porque crece la población, crece la oferta de trabajo, crece la demanda. Eso está bien. Sino que no estamos muy acostumbrados, ¿no? Eso no quiere decir que no genere desazón. Ese es el punto. Es que como no estamos acostumbrados, es que creemos que cualquiera que venga a competir... Yo lo que digo es que, digamos, si hay una competencia, existe esa competencia, esa competencia es sana, porque esa competencia lo que genera es que haya más dinámica económica, más crecimiento económico, pero hay una incapacidad de nuestra economía para absorber esa fuerza de trabajo, que en un 80% es fuerza de trabajo productiva. Estamos de acuerdo. Es increíble. O sea, aquí no hay un problema de demanda, perdón, de oferta de mano de obra. Hay un problema de demanda de mano de obra, que no la podemos absorber. Esta es una oportunidad la que tiene Colombia y la que ha tenido por la migración venezolana de rejuvenecerse, de atraer inversión, de crear demanda. Podría haberse generado un círculo virtuoso, pero no lo logramos. No lo estamos logrando, Jorge. Es que el problema es que el gobierno nacional, el gobierno del presidente Duque, entró con golpes de expectativas al consumo, a la inversión, en materia de no lograr reactivar lo que quería reactivar, que era el emprendimiento. Digamos, con hacer manifestaciones acerca de la importancia de las economías creativas, no se va a resolver el problema de crecimiento, de productividad y de competitividad. A ver, déjenme, les voy a poner una gráfica, y esta es, ¿era de Hofstetter o de... De Marc Hofstetter. De Marc Hofstetter, que es un profesor de la Universidad de los Andes. Yo pensé que la entendía y después ya no la entendí, y ahora creo que la volví a entender con la ayuda de ustedes. Pero, entonces, esta es la gráfica que él utiliza para decir, estamos en uno de los peores momentos en una década, y es el incremento, las cifras de crecimiento de los últimos 10 años del desempleo. Y, entonces, esto es lo que él ve como un incremento, y, entonces, yo al principio me sé que era un incremento acumulado, pero no lo es. Eso parece que son tasas de crecimiento, ¿no? Básicamente, creo que lo que diría esto es que, por ejemplo, en el mes de mayo, la tasa de crecimiento del desempleo es de 0.7, no la tasa, sino el decimal. Sí, el crecimiento frente al mes anterior del mismo año. Exacto, sí. Sí, entonces, eso quiere decir que el desempleo viene creciendo en Colombia más o menos desde el 2017, con un repunte especialmente importante desde noviembre del 2018. Es que yo no alcanzo a ver, pero es que llevamos más o menos cuatro años de aumentos permanentes de tasas de desempleo. No, yo no diría eso, porque fíjense que le falta el eje que está en cero. Lo que sí podemos decir con absoluta certeza es que esa pendiente de los últimos siete, ocho meses, pues se aceleró de manera rapidísima el crecimiento del desempleo. Pero yo le quisiera insistir en algo, Daniel. Nosotros tenemos que dejarnos de fijar, como cualquier economía decente que se respete, en la tasa de desempleo. Entre otros, porque es muy alta. ¿Por qué no nos miramos en la tasa de crecimiento de los empleos o de destrucción de trabajo? De la generación de empleos. En la masa. ¿Cuántas personas están buscando trabajo en este momento en Colombia? ¿Cuántas personas perdieron el trabajo en este momento en Colombia? Y eso sería lo que es la tasa de ocupación y la tasa de participación. El número de empleos o de desempleos que se han creado en el último mes. Y eso sí es una verdadera dimensión de lo que usted decía al comienzo del programa. Del tamaño de la pérdida de bienestar o de ganancia de bienestar que hay en un país como Colombia. Y entonces, lo que me dice esta gráfica es que... Pues que en los últimos dos trimestres hemos tenido, de nuevo, unas caídas de centenares de miles de personas, centenares de miles de personas... En el periodo de enero a mayo, los desocupados aumentaron en 265 mil personas y los ocupados se redujeron en 144 mil personas. Es decir, en el periodo de enero a mayo, con relación al mismo periodo de 2018. Así es lo que decía. Esos dos millones de personas dejaron de buscar trabajo. Y además, 260 mil personas perdieron el empleo que tenían. Así fuera el rebusque. Y lo que decía al principio, Jorge, yo creo que también es muy importante porque aquí, si contáramos... Hay un dato que al DANE no le gusta, que uno de estos datos, pero pues, bueno, son los datos y hay que darlos. Existen por lo menos dos millones de personas. Dos millones de personas que están en la categoría de inactivos, que en sana lógica están buscando trabajo. Lo que pasa es que si en un año no encontraron trabajo, el DANE los pone como inactivos. Otro dato para mostrarle que esto es coyuntural. El 72% de quienes están buscando trabajo lo están buscando en los últimos seis meses. O lo perdieron, digámoslo así, en los últimos seis meses. ¿Qué está pasando con el empleo en Colombia? Seguimos después de Comerciales. Seguimos en Zona Franca. Esta noche hablamos de el empleo en Colombia. Dicen los economistas que estamos pasando el peor momento en cerca de una década en términos de empleo. Y estamos tratando de entender por qué. Porque no es solamente la cifra de desempleo. Hay otros datos detrás de eso que es importante ver. Yo les traigo aquí dos categorías para que ustedes me expliquen que se utilizan mucho en este lenguaje del empleo en la economía, que es la tasa de participación y la tasa de ocupación. Y creo que esto nos sirve para hablar de si es un hecho coyuntural, como sostiene Jorge, que dice esto es un poco culpa del gobierno Duque, o estructural, si es problema de... Trato de dirle las culpas. Digamos, hay una mezcla de los dos problemas. Lo que pasa es que Jorge no quiere tocar a Santos. La tasa de ocupación, aquí al lado en el eje Y está el porcentaje de la población colombiana. Entonces, la línea azul lo que muestra es el porcentaje de la población colombiana que está empleada, de alguna forma. Ocupada. Que está ocupada, porque esa es una categoría... Que se puede diferenciar. Ahí está el lo de rápido. Está la persona en la tienda, el odontólogo, en fin, los abogados. Están los rebuscadores. Y entonces eso nos dice que más o menos el 58% de los colombianos, un número similar al del 2011, está hoy ocupado, luego de un descenso sostenido que empieza más o menos en el 2015. Eso lo que le dice es que desde el 2015 muchas menos personas que podrían estar trabajando dejaron de trabajar. Es que la caída en la tasa de ocupación no se debe a que súbitamente en los últimos cuatro años se envejeció la población o se retiraron y se pensionaron los colombianos, o consiguieron becas, centenares de miles de becas de ser pilo paga y se pusieron a estudiar. La roja, la roja. Pero fíjese una cosa, el crecimiento del PIB hasta 2015 era del 4.6% anual y del 2015 al 2018 es del 2%. Entonces, lo que eso está mostrando es que esa caída en la tasa de ocupación está relacionada con una disminución de la capacidad de la economía de generar empleos. Así es. Y eso para mí es claramente estructural. Porque es que aquí hay un mito, pues aquí existe como una especie de mito de que los empresarios crean empleos porque son muy altruistas y les preocupa mucho el desempleo. No, los empresarios crean empleos y tienen a quién venderle. Si hay dinámica económica, si hay a quién venderle, si hay oferta disponible, si hay de todo eso, crean empleos. Pero si no, no. Entonces, sí el reflejo de que es una situación estructural es que realmente la economía, lo que decía el doctor Echavarría, es que la economía se estancó también. Es decir, ¿para qué crea empleos si no hay dinámica económica? No hay a quién venderle. Entonces, entramos en una especie de círculo virtuoso. La economía se está estancando en el PIB. Sí. Y entonces, como la economía se está estancando, un círculo vicioso. Porque como la economía se estanca, entonces no contrato gente y como no contrato gente, no hay a quién venderle lo que produzco. Pero no es que estemos en desacuerdo, Daniel. Mire, claro que estamos de acuerdo en que aquí hay un problema estructural serio. El problema es que ese problema estructural se agravó de manera importante a partir de agosto del año pasado. ¿Coincidencia que hubiera sido un cambio de gobierno? No. El problema es que los espíritus animales no pudieron ser levantados por el nuevo gobierno. Cuando un gobierno empieza con una reforma tributaria... Los espíritus animales de Keynes. Así es, de Maynard Keynes. Cuando usted recibe la economía y lo primero que anuncia es una reforma tributaria que le pega simultáneamente a las expectativas de inversión, a las expectativas de consumo, a las expectativas de inversión de los hogares en el largo plazo, pues no es sorpresivo que se desacelere aún más la economía... Que ya venía creciendo menos de lo necesario. Yo los quiero poner en desacuerdo ustedes. Juan, se dame el aumento real del salario mínimo. No. Y entonces... Entonces el problema que ya era serio... El salario ridículamente... Terminan agravándolo. Terminan agravándolo. El salario ridículamente... El salario mínimo, el doble de la inflación... El salario mínimo sube porcentualmente cada año, pero hay que tener en cuenta cuánto fue la inflación de ese año, ¿cierto? Entonces lo que nosotros aquí hicimos fue coger la inflación... ¿Dónde sacó ese salario real, eh? Del año anterior, ese es el aumento real del salario mínimo. Entonces en el 2019, por ejemplo, aumentó del 73%. Ah, no, es que yo no estaba viendo el 0. Y note que en ningún año hubo una caída del salario mínimo. En ese periodo, en el salario real, el aumento del salario real en promedio se le da como un 1,5%. No, 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 pero miren ustedes lo interesante. La gráfica ni siquiera tiene el eje abajo, Daniel. Es decir, ni siquiera en la recesión pastrana del 2008-2009 cayó el salario mínimo en Colombia. Real. Real, hubo una caída real del salario mínimo anterior al 2002. No, sí, claro que sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mire, de ahí en adelante todos los años ha aumentado el salario mínimo. Usted debió haber sacado la media de esa gráfica y le da que no ha subido más de 1,5%. Todos los años han incrementado el salario mínimo. Yo aquí con la gráfica lo que estoy haciendo es cogiendo el aumento del salario mínimo y restándole la inflación, ¿cierto? Entonces, el aumento del 2019 fue de 2,73 porque fue un aumento del 6% y la inflación fue de 3,21, 3,29. Sí, 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 27. Y eso fue el aumento real más grande, pues, en 25 años, creo, supuestamente y según la Corte Constitucional el salario mínimo no puede bajar, no puede tener un aumento real de cero porque se tiene que calcular a partir de la inflación, ¿cierto? Entonces, esto es, uno diría para mucha gente, una gran noticia, un gran logro del gobierno Duque que prometió en campaña más salarios y entregó más salarios. Pero esto podría llevar a más desempleo también, Luisa Fernanda. A más desempleo o a peor calidad del empleo también. Explíqueme, ¿cómo es posible? Pues, si uno piensa en el subempleo y mira las últimas cifras del DANE, créale o no le crea, no, mentiras, creyéndole. ¿Creyéndole al DANE? Creyéndole. En el último trimestre, por primera vez, comparado con trimestres similares en años anteriores, subió el subempleo objetivo, es decir, aquellas personas que creen que o trabajan pocas horas o que pueden conseguir empleos con mejores ingresos o que pueden mejorar sus capacidades y que han hecho alguna acción efectiva para conseguir un mejor trabajo de acuerdo o a esos ingresos, a esas capacidades o a esas horas adicionales de trabajo. Y por primera vez en tres trimestres, ese indicador empieza a mostrar que la gente está buscando trabajar más horas, que son el gran porcentaje de los subempleados, y adicionalmente está buscando más ingresos. Entonces, sí, subió el salario mínimo, pero ¿a costa de qué? Es la pregunta. Entonces, Mario, aquí usted siempre... Sí, claro, pero yo siempre me voy a poner... Yo no sé cuál es el capitalismo que le gusta a los capitalistas de Colombia, porque a ver que les gusta un capitalismo más parecido, ahora voy a dar unos datos, pero yo no digo... Porque el capitalismo lo que implica es que alguien compre. Si no hay demanda, no hay oferta, o no, Jorge. Es que en eso estamos completando. El salario mínimo en Colombia es 10 veces menos que el del promedio de la OCDE. Pero mire, Mario, todos queremos que Daniel, usted, nuestros operadores, ganen más salario. Pero entonces hablemos de cómo hacer para que la gente tenga más salario. Lo que pasa es que eso no se logra subiendo el salario mínimo. Bueno, pero tampoco bajándolo. Porque es que hay una especie de mitos. Aquí crearon unos mitos en que menos... Tengo tres cosas. Yo creo que menos... Aquí crearon un mito de que bajando los impuestos creabas más empleo y llevamos 13 reformas tributarias en 20 años y no crearon más empleo. Y el otro mito, que es que bajando los salarios hay más empleo y más competitividad y tampoco. Que más comercio mundial genera más empleos y hemos destruido 500 mil empleos desde que tenemos con Estados Unidos. Entonces, para decirle a todos, Jorge. El otro mito es que subiendo el salario mínimo aumentan los salarios de las demás personas. No, pero subiéndolo realmente a uno y medio. Como lo acaba de demostrar Luisa Fernanda, el aumento del salario mínimo no sube la masa salarial. Ni lo que ganan ellos, ni lo que gana usted, Daniel, ni lo que gana Luisa Fernanda, ni lo que gano yo. Eso solamente aumenta el ingreso de las personas que tienen una garantía de un empleo. Porque son o demasiado productivos o tienen un empleo que está protegido, por ejemplo, porque es parte de la carrera en el Estado. O sea que si los llevamos a cero, el salario y pleno empleo. Lo que pasa es que si nosotros seguimos con esta política salarial, vamos a mantener ese problema estructural del que estaban hablando ustedes ahorita. Lo que no podemos es caer en la falacia absurda de que subir el salario mínimo o ponerle primas, como quiere el senador Álvaro Uribe, va a resolver el problema de los ingresos en Colombia. Y mucho menos va a resolver el problema de la creación de empleo en Colombia. Entonces, aquí hay dos visiones que están en recurrente choque en Colombia y en general en la teoría económica. Una es, mantenga el salario mínimo bajo para que más personas puedan disfrutar de ese salario mínimo. O súbalo. Puede haber una tercera vía. ¿Por qué tenemos que hablar de salario mínimo mensual y no de salario mínimo hora? ¿Y por qué salario mínimo diferenciado por el año? Se los acaban de aprobar en el plan de desarrollo, acaban de aprobar el piso mínimo de protección social. Yo lo que creo es que ese salario mínimo no es para todos los grupos, o sea, para todo tipo de trabajadores. Pero puede funcionar muy bien en el caso de trabajadores adicionales. Por ejemplo, un estudiante que quiera trabajar y se va de mesero tres horas, le pagan de acuerdo a un salario mínimo, cotiza, pues puede que no esté haciendo una cotización gigante para su vida futura, pero por lo menos está apoyando los BEPS. Yo le llamo otro tema. El salario mínimo en Colombia no es para todos, es para los privilegiados. O sea, a eso estamos llegando. Es que tenemos una tasa de informalidad. Es que la rebusca en Colombia y está llegando casi a 13 millones. ¿Cuántas personas tienen un empleo? No un trabajo, un empleo. Por ahí... Es 30 millones y medio. ¿Cuántos millones y medio tienen algún tipo de ocupación? No, 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 no. Una ocupación. ¿Tienen una ocupación? No, una ocupación. Es que no es lo mismo. No, pero es que él está diferenciando los cuentas propias de los que están en el mercado. En Colombia tiene más o menos 7 millones de personas. Vale. Empleo. Empleo, claro. ¿Y cuántos de esos 7 millones de personas entonces reciben menos del salario mínimo? El 49%. El 49%. El 49%. Estamos hablando que, claro, a ustedes le pueden subir el salario mínimo y usted se siente mejor, pero inmediatamente está condenando a su pareja, a su esposa, a la tía, a no poder ni siquiera tener un empleo de salario mínimo. Pero es que fíjese la lógica de Jorge, Daniel. La lógica de Jorge es que como la mayoría se gana el salario mínimo, entonces desaparezcamos el salario mínimo, no para resolver el problema, sino para que la cifra no sea tan alta. Es cierto, la mayoría no se gana el salario mínimo. Es cierto, pero bueno, sincerarlo, sincerarlo. Yo les digo, pero ¿y por qué tiene que subirse todos los años? Otra propuesta. Denle a los alcaldes de grandes capitales, a los gobernadores de departamento, la posibilidad de que lo suba y que mantenga el piso, que ordena la Corte Constitucional, en la vez de resolver el problema para que más gane el salario mínimo en Colombia. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, hay un problema estructural del empleo en Colombia, estamos lejos de tener un acuerdo acerca de la solución para esta enfermedad. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, esta noche estamos francamente desempleados, como cerca del 10% de este país. Para ustedes y los que tienen buenos empleos, realmente uno sí tiene que estar agradecido de tener un empleo. Pero es que esta no puede ser la idea, la idea no es que cuando yo tengo un buen trabajo, entonces el resto mire a ver cómo se salva. Es que qué economía capitalista estamos creando en una sociedad en donde si sube el salario, 1% se colapsó la economía. Pero mire que yo estoy de acuerdo con usted, Mario, en realidad hay que cambiar la manera en la que está creciendo la economía colombiana. Esto no es una economía capitalista, en el sentido estricto del término, es una economía que se la pasa oprimiendo la capacidad de creación de empleo, es una economía que está controlando de manera absolutamente absurda uno de sus principales precios, que es el precio del salario. Pero claro, es que es el precio del trabajo. Es como si estamos en la economía de los años 60, en la cual se controlaba el precio de la divisa. Venga, pero entonces uno de los debates más interesantes que ha surgido alrededor del empleo, alrededor de los salarios, nos viene traído por una aplicación, Rappi, a propósito de la protesta que hubo de Rappi Tenderos la semana pasada. Salimos a la calle a preguntarle a la gente, ¿usted está de acuerdo con que se flexibilicen las condiciones de trabajo para ojalá tener más trabajadores en la economía o no? Esto es Zona Franca, la calle. ¿Usted está de acuerdo con modelos de contratación como los de Rappi, que son flexibles, que digamos no dan todas las garantías, pero a cambio ofrecen mucho empleo? Claro que sí, o sea, lo que necesitan los colombianos para salir de esa pobreza es empleo. ¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué? Porque se les están quedando con la propina, según lo que escuché. Yo creo que es un servicio que se debe estandarizar en sí, o sea, más que otra cosa, porque son trabajos seguros y son trabajos, digamos, para toda la población. Primordialmente lo importante es tener un empleo, porque pues teniendo usted un empleo puede tener una estabilidad económica. Eso es una estafa, una absoluta estafa. Esa gente de Rappi vive del trabajo ajeno, de los pobres muchachos desempleados de este país. No estoy de acuerdo, al contrario, esa forma de contratación deberían expulsarla del régimen económico y jurídico colombiano. Porque ellos le dan trabajo, pero no le dan beneficio de nada. No tienen nada, entonces nada están haciendo, porque una persona de esas enfermeras, entonces ¿qué paila? ¿Quién la va a sostener? Usted que trabaja en Rappi, ¿cómo ve todo el tema de garantías laborales para ustedes? No, cero, no tenemos nada de garantía, porque hay varios compañeros que han tenido accidentes y no les ha pasado nada, no les han respondido por nada, ya está en moto. El negocio de ellos, el bolso, que tú le compres el bolso, porque el negocio de ellos es los bolsos, que valen 100 mil pesos. ¿Usted qué le pondría a Rappi para que fuera un buen trabajo? Que ya dejaran de activar tantos a Rappi Tenderos, que ya hay mucho. ¿Cuántas horas se trabaja al día, digamos? Antes yo trabajaba como ocho horas, ahora hay que trabajar doce, hasta más, para poder hacer lo que hacía antes en ocho horas. Ahorita está malo, puro 30, 35, hasta así. Si usted trabaja doce horas para una misma empresa, ¿es o no empleado de esa empresa? Debería. Incluso... Eso es una muy buena respuesta. Debería. Pero es que fíjese que ahí se dicen varias falacias. No es contratación, es que no están contratados. Están o conectados o desconectados y lo hace Rappi, y bueno, y todas estas aplicaciones lo hacen de manera aleatoria o liberada. No son empleos. Es que fíjese que en esto sí el modelo ha sido muy exitoso en engañar a la gente. O sea, rebuscarse cómo sobrevivir durante doce horas para ganarse 30 o 40 mil pesos no es un empleo. Pero venga, yo me pongo marxista. Aquí el trabajo genera una plusvalía, ¿cierto? Sí. Ahí entonces, aquí lo que están diciendo ellos... Siempre. ¿No siempre? Pues no, digamos, hay algunos políticos que generan más... Yo digo, ponga dos mil pesos en un escritorio y vuelven un año a ver qué ha pasado. Lo que están diciendo ellos es, la plusvalía que nosotros generamos se está quedando en una empresa que no nos emplea a nosotros. Sí, es cierto, digamos que ese modelo está muy mal hecho, muy mal estructurado, porque además le cobra a todas las partes. Esto es una plataforma, en este caso de tres partes, que le cobra, a diferencia de Amazon, por ejemplo, al que ofrece, al restaurante que vende la hamburguesa, a la persona que compra la hamburguesa, que a veces también no tiene descuento ahí, a veces uno paga también el envío, pero además termina cobrándole a la persona que hace el envío, es en realidad una situación deplorable. Yo creo que eso tiene que ser regulado. ¿Usted utilizaría la palabra explotación? Yo diría que tiene que ser regulado en algunos casos. Pero aún así la hubiera usado. Sí, yo creo que en algunos casos sí hay explotación, pero no únicamente explotación del lado del trabajador, también están obteniendo unas rentas extraordinarias, esa es la palabra que yo utilizaría, del otro lado de la plataforma, que es el de los restaurantes o oferentes de bienes o servicios. Eso está inventado en todo el mundo como regular eso. Aquí lo que necesitamos es que el gobierno nacional entienda ese modelo de negocio para regularlo y proteger a quienes son los más vulnerables en este caso, que sin lugar a dudas son los trabajadores de esta empresa. Yo los quiero aquí poner en el contexto de esta conversación, esta meta del Plan Nacional de Desarrollo, tal vez va a sacar algunas carcajadas. Pero esto es realmente lo que se ha propuesto este gobierno para lograr en términos de empleo entre el 2018 y el 2022. Plan Nacional de Desarrollo, ahí viene. Entonces, crear 1,6 millones de empleos y reducir el desempleo de 9,4, que es donde lo recibió, ¿cierto?, a 7,9. Hoy estamos en 10,5. Y entonces, lograr... Pero ese dato era sin desestacionalizar, así que realmente el dato que habría que utilizar en ese cálculo sería el de 11,1. Claro, pero fíjese usted... Se lo ha llevado de 9,4 a 11,1. Claro, pero incluso si somos generosos con la meta, es hoy en día prácticamente imposible que desde finales del gobierno Santos a finales del gobierno Duque se logren crear 1,6 millones de empleos. Y no solamente eso, sino que esto va a afectar todas las metas de superación de la pobreza del Plan Nacional de Desarrollo, de reducción de la informalidad, las metas de género, que aquí no hemos hablado, por ejemplo, de los empleos de las mujeres. Esto afecta durísimo la capacidad de generación y de sacar de la pobreza de los más jóvenes, hombres y mujeres. ¿Sabe cuántos empleos va a crear la economía naranja según el Plan de Desarrollo que usted está citando ahí? 36 mil empleos. De ese millón 600, 36 mil los va a crear la famosa economía naranja. Por ahora estamos, además, tiene que crear... Tiene que reponer los que ya se destruyeron. No, porque tiene que reponer los que ya se perdieron. Tiene que reponerlos. Déjeme hablar un poquito de la prima. La prima del senador Álvaro Uribe. La prima Uribe. Y no es la prima hermana, sino la prima salarial que propone el senador, que va en dos de cuatro debates este proyecto de ley para aumentar lo que establece que entre 5 y 15 días adicionales de prima por proporcionales al tamaño de la empresa. Es decir, se le pagan entre 5 o 15, depende del tamaño de la empresa. Aplica a quienes devengan hasta tres salarios mínimos diarios. Eso, si no me falla el cálculo, son más o menos dos millones larguitos de salario, cobijaría el 71% de los trabajadores formales del sector privado y acerca de 500 mil funcionarios públicos. El costo que calcula Minasienda es de 205 mil millones de pesos al año. ¿A usted le gusta la prima, Luisa Fernanda? No, no me gusta. Primero, ¿por qué tiene que ser diferencial? ¿Por qué no para todo el mundo? Segundo, entre más costos de nómina tenga para las empresas, más vamos a ver esta destrucción de empleos que estamos viendo en las cifras hoy en día. Lo que estamos... Dado que nosotros creemos que el problema es estructural y que no se están generando los empleos suficientes para la economía, lo que estamos haciendo es dándole más herramientas a las empresas para que dejen de generar empleo. Sobre la prima de Uribe, ustedes pueden opinar después de Comerciales y a volver. Ah, bueno. Seguimos en Zona Franca, nos fuimos hablando de la prima de Álvaro Uribe, la prima salarial. ¿Usted iba a opinar que no le gustaba? Pues yo iba a decir que esto es populismo puro y duro. Es en realidad sacarle de las pequeñas empresas que además son las que menos empleo están generando, las menos rentables y que además son las que están haciendo más daño en términos... No, perdón. ...donde se está haciendo más daño en términos del aumento del salario mínimo. Entonces, mejor dicho, es lo peor que puede haber. Claro, para venderle a la gente la idea de que le van a entrar 100 mil o 200 mil pesos, probablemente a la cuenta de cesantías. En una época también se había dicho que iba a entrar a la cuenta de cesantías, como si eso no fuera una erogación que tuviera que pagar el empleador y afectar el flujo de caja. Es una prima que además no está ligada a ningún aumento de la productividad o de la competitividad, sino que por el contrario termina afectando la productividad y la competitividad de las empresas. Yo fíjese que estoy de acuerdo con Jorge. Me parece que es una propuesta politiquera, me parece que es electorera. Además de donde proviene. O sea, es que proviene del que le robó las pensiones a la mayoría de la población y del que llevó el día hasta las 10 de la noche. ¿Cómo así que le robó las pensiones? Claro, porque creó el sistema privado de pensiones que no pensionó. Bueno, pero una cosa, otra cosa. Eso es otra discusión. Bueno, el que le arrebató, pues, le cambio el calificativo, el que le arrebató el sueño de pensionarse a los colombianos. Pero mire, es que el populismo no debe ser contestado con populismo, perdóneme que yo se lo diga así directamente, Mario. No hay necesidad de mentir. ¿Pensionaron? ¿Los Rays pensionaron? Pero es que no hay necesidad de mentir. Perdónen que se lo diga directamente con todo respeto. No hay necesidad de mentir para descalificar esta inconveniente y dañina propuesta de la prima Uribe. ¿Los Rays pensionaron? No hay necesidad de ir a esa discusión. Por favor. ¿Esta prima le ha suficientemente a las empresas, a la economía colombiana y a los trabajadores que no tienen empleo? Antes de que se me acabe. Pero no me respondió. ¿Los fondos privados de pensiones no estafaron a la gente? Por favor. Otro día hacemos una discusión. Pero entonces, hablábamos. Detrás de la cifra de crecimiento económico hay mucha gente que no se ve reflejada y esa es la cifra del empleo. Pero incluso detrás de la cifra del empleo hay unas afectaciones diferenciales que hay de la situación actual. ¿Por qué es especialmente preocupante para grupos como las mujeres y los jóvenes? Porque en las 13 ciudades sí parece que el desempleo está afectando más a las mujeres que a los hombres. Si uno mira cuántos hombres desempleados hay por cada 100 ocupados, hombres, en las 13 principales ciudades el dato es 11. Y ese se mantiene estable a pesar de estos cambios en la tasa de desempleo. Pero si uno lo mira para las mujeres hay una mujer más desempleada por cada 100. ¿12 de cada 100 mujeres está desempleada en las grandes ciudades? Siempre las tasas de desempleo han sido diferenciales para hombres y para mujeres. Las mujeres siempre han tenido una tasa de desempleo más alta que la de los hombres. Entonces, mientras la cifra para los hombres es de 11 y se ha mantenido en 11, la cifra de las mujeres estaba en 15 y ahora pasa a 16 mujeres desempleadas por cada 100. Una tasa de desempleo del 16 creo que para mujeres jóvenes es casi del 18. Y es en el rango de 19 a 25 donde más ha aumentado la tasa de desempleo. Y de 19 a 25 ya como al 22. Es decir, estamos hablando de tasas de desempleo a la griega, pues, donde había gobiernos populistas de izquierda que, mejor dicho, condenaron al desempleo por años. La tasa de desempleo juvenil que creo que aquí uno se da cuenta de que el problema del empleo es un problema no solamente del presente sino también del futuro. Y este es el desempleo de los jóvenes que son medios con de 14 a 28 en el DANE y llega al 18,5% y ese es el más alto desde el 2013. Permítame decirle una cosa, Daniel, y es que esta es la receta perfecta para el populismo de izquierda o de derecha. Entonces, esta propuesta populista de la prima Uribe además tiene ese efecto nocivo de acelerar esta polarización que, como digo, es el calgo de cultivo perfecto para que surja una propuesta populista. Déjeme decirle que un desempleo juvenil de 18% me parece... No, pero es terrible, es absurdo. La fuerza de trabajo más... La que puede ser más productiva, la de mayor energía y nosotros tenemos semejante tasa de desempleo. Pero antes le respondo una cosa, Jorge, pues, para no decir mentiras sobre lo de los populismos, los que quebraron a Grecia no fueron los gobiernos de izquierda, fue el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Otra discusión que toca para otro día. Bueno, pues, miremos la historia un poquito, ¿no? Pues, vamos a sobre... No, pero sobre los jóvenes sí quisiera hacer una apreciación adicional. Si uno mira los datos del Observatorio Egresados para la Educación, en 2006, un egresado del año 2006, en el año 2007, es decir, al año de graduarse, el 86% de sus egresados estaban cotizando a pensiones y a salud. O sea, que tenían un empleo informal. Informal. ¿Qué tasa, perdón? En el 2015, el 86.7%. Ajá, casi una de cada 10. En el 2015, esa tasa es solo el 75% al año de graduarse. Y eso también nos impone retos a nosotros tres que trabajamos en universidades, de ver qué tipo de educación es la que se necesita para responder a todos estos cambios que estamos atravesando, cambios demográficos, cambios económicos. En el año de protección social, en términos de pensiones, en términos... Usted nos va a pensionar. No, yo soy en régimen de prima media. Yo de una me metí. Muy bien, muy bien. Pésima decisión. Muy bien, Daniel. Pésima decisión. Lo más inteligente que hemos escuchado esta noche. Pésima decisión. Se me acabó el programa. Pero bueno, estuvimos de acuerdo en todo. No, estuvimos de acuerdo y yo quiero rescatar este acuerdo. Ganamos el debate del desempleo. En medio de grandes desacuerdos acerca de qué hacer. La culpa del desempleo en Colombia no es de la migración venezolana. Si se quedan con algo, quédense con eso, por favor. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. A ustedes, muchas gracias. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.